Voy a instalar lo que es más juegos a la SEGA MINI La SEGA MINI trae 40 más uno extra Pero le vamos a poner más juegos porque por ejemplo uno trae el SONIC 3 Y vamos a ver que más juegos bueno le podemos poner Vamos a ocupar ese proyecto LUNAR Que es un programa, les voy a dejar ahí en la descripción del comentario el link donde puedan descargar el programa Y vamos a iniciar con la instalación para empezar Tiene que ser con un cable USB de los que usan en los celulares No puede ser de estos cortos porque estos por lo regular nada más son para carga Igual el del SEGA tampoco, el que trae esta mini consola no tiene que ser de celular necesariamente Si no lo va a reconocer Hay que conectarlo Voy a conectar Vamos a conectar el cable Y hay que dejar presionado el botón RESET y el POWER Hay que esperar a que parpadee Ahí está Ya dio un parpadeo Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a darle INSTALL Dice que no lo ha detectado No, le vamos a dar que no Bueno, le voy a dar que sí para que se instale los drivers Le voy a decir que no Va a tardar como unos 10 minutos Lo voy a pausar Ahí va Ya casi termina Falta poco Falta poco para terminar de pasar los datos Y Ya, falta menos Ya se instaló Ahora vamos a darle lo que es Open Game Manager Le vamos a dar OK Este otro es Unlaunch Ahí está Y ahí están los juegos que vienen instalados en la consola De hecho ahí está cargando Y Y hay poco espacio Son Si acaso unos 20 megas Voy a instalar nada más Uno que otro juego así Que yo considero que le hizo falta Como por ejemplo como comentaba el Sonic 3 Y ahí está cargando Yo no Y lo voy a pausar nada más Para ir viendo lo del juego Que voy a ocupar Bien, vamos a agregar un juego Vamos a dar aquí Add Game Yo ya aquí ya tengo mi carpeta de juego De hecho como les comentaba Por ejemplo el Sonic Ando buscando el Sonic Sonic Bueno Ando buscando Es el Sonic 1 Vamos a sacar a Picodray A ver si me de aquí también lo reconoce Y voy a buscar el Sonic 3 Que ese no venía Deberían haberlo agregado Yo me imagino que Después no Le voy a dar a Abril Y le voy a dar aquí Get Information Para que me generen las carpetas De lo que son las imágenes Y ya obviamente Le voy a poner la de La de Estados Unidos No esa No, la que diga sea Genesis Obviamente no Le voy a dar Add Game Y le voy a dar Sync De hecho acá Ya me debe de aparecer Acá en la lista Ahí está de azul Significa que ya está Le voy a dar Sync Que es como sincronizar El juego Eh, sí Le voy a dar que sí De hecho ahí va a aparecer Se va a ver Está bueno Está cargando Sin el progreso Y aquí donde me va a subir La cantidad de espacio Está cargando Ahí ya Parece ser que ya Ya quedó conectado Bueno Nuevamente para asegurarnos Bueno ya quedó Entonces voy a pausa Nada más para irme A la consola La voy a desconectar Y voy a ver que ya Me aparezca el juego ahí ¿No? De hecho ya me apareció Porque los datos Los cargó Los cargó Los grabó ¿No? De Lunar Project Lunar Ya los grabó A la Sega ¿No? Vamos a ver Bien Viene que a un lado El Petroash Que es para meterle De otros juegos De otros De otro tipo de consolas Pero eso va a ser En otro En otro En otro momento ¿No? Ahorita nada más Nos enfocamos en este Presionamos el botón De hecho también le agregué El Battle De todas También el de las ranas También se lo agregué Obviamente para probar ¿No? De que estuviera funcionando Y miren Aquí está ¿No? El Sonic 3 De hecho no No viene No viene aquí Dentro de los que Dice ahí No viene Entonces ya lo agregamos Para que Este completo Por decirlo Aunque hay más variedad ¿No? Y también está Este Battle De todas También que le bajé Su portadita Y todo Y Algo que noté Que Yo considero Que hay que ver En las configuraciones Los gráficos Se ven así Como un poco Pixeleado ¿No? Yo creo que debe ser Por la pantalla Pero si miren Le damos jugar Y vamos Rece a jugar ¿No? De hecho así aparece Es normal eso ¿No? Es normal Y pues Vamos a seguir Agregando más juego ¿No? Y vamos a darle Start Para que vean Que Que el juego Trabaja bien Y este es El Sonic 3 En la Mini Sega Que le agregamos ¿No? De hecho es muy pequeña La Mini Sega Nada más para que vean El tamaño Casi casi El tamaño Del ratón Por así decirlo ¿No? Es pequeña La Mini Sega Muy Ahí está Lo que les decía Los gráficos Si No le hacen Mucha justicia Porque pues Por el tipo De pantalla De hecho Si se fijan Trae como un banner A dos lados ¿No? Pero bueno Ya si queremos Este Le damos reset La verdad Me gustó mucho Porque viene muy Una réplica Casi exacta Casi casi Como para meter Los cartuchos Miren Mejor Me atrevo a decir Que mejor Que la Nintendo Miren la réplica Esta es una maravilla La verdad Es una réplica Por así decirlo Exacta De hecho aquí Se le puede meter Más juegos Por USB Pero pues eso También va a ser En otra En otra ocasión Aquí no hay menú principal Le vamos a dar Que si Le instale El de las ranas Pero No lo calé Vamos a ver Si lo corres De las ranas De una vez Ya que andamos Por ahí ¿No? El batletor Vamos a ver aquí Vamos a ver Vamos a ver El de las ranas Se juega hasta A dos Más lo chido Y viene De hecho viene Con dos controles ¿Eh? No, no No se crean Que Nomás viene uno No Vienen los dos Para jugar de dos ¿No? Aquí está El otro control Se los muestro Aquí está El otro control Para los dos players Que es lo mejor ¿No? Jugar de dos Y si De hecho es la versión De Nintendo No me acuerdo Pero pues obviamente Con los gráficos Viene un poquito Mejor ¿No? Más bonito Por así decirlo ¿No? Bueno Soy Ray No olviden suscribirse A mi canal De Cazadores de Videojuego Ray Que pasen Una excelente semana Y estaré sacando Más este tipo De modificaciones Y ahí en la descripción Les voy a poner el link Para que Para que puedan Descargar el programa ¿No? Y una recomendación Si lo van a hacer Desactiven su antivirus Porque si lo detectan ¿No? Pero pues no pasa nada De mi parte es todo Saludos Y buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!